Yo ya me voy a mi pueblo Pueblo donde yo he nacido, pueblo donde yo he nacido, llamado Camalotillo Para llegar a ese pueblo, para llegar a ese pueblo, tengo que ir transportando Porque yo voy a pasar, porque yo voy a pasar, cada pueblo a visitar Pasaré por el potrerío, a comprarme un potrillo Pasaré por tus tepes, ahí me esperan les ven Pasaré por Pueblo Hidalgo, porque alguien me espera algo Luego a Camalotillo, es pueblo donde yo vivo ¡Vámonos con Pamagencio! Camalotillo querido Camalotillo querido Pronto estaré contigo A disfrutar de tus ríos, a disfrutar de tus ríos, junto con mis amigos Ya sueño que es primavera, ya sueño que es primavera, paseándome en la pradera Camalotillo querido Camalotillo querido Camalotillo querido Pronto estaré contigo Pasaré por el pajarito Ay ese pueblo bonito Pasaré por el paradiso Ahí vive una que me quiso Pasaré por Cerro Nimón Pasaré por Cerro Nimón Me lo pide el corazón Luego a Camalotillo Es pueblo donde yo vivo Es pueblo donde yo vivo Lo pide el corazón Pasaré por el corazón Puerta